Ha sido una reunión muy positiva, tanto el presidente Samper como mi persona expusimos e informamos a la comisión de cancilleres sobre la reciente reunión sostenida entre el presidente Nicolás Maduro y el secretario general de UNASUR, presidente Samper, todos los aspectos que allí fueron relatados sobre el injerencismo de los Estados Unidos actualmente en Venezuela y cómo eso podría afectar la gobernabilidad democrática en nuestro país y asimismo obviamente la paz en la región. Ha sido realmente una reunión muy positiva porque hubo un intercambio franco entre los cancilleres quienes además manifestaron su disposición a seguir acompañando a Venezuela en mecanismo de solidaridad y de acompañamiento en sus procesos internos en los términos que acuerda el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros expusimos en detalle de qué se trataba esta situación injerencista, cómo nos alarmaba y nos preocupa profundamente recientes declaraciones de altos personeros del gobierno de los Estados Unidos, cómo fue incluido en el informe de la seguridad nacional de los Estados Unidos una mención a Venezuela como amenaza a la seguridad de ese país y cómo al mismo tiempo prácticamente se le da la luz verde a sectores violentos en Venezuela, opositores, para llevar adelante aventuras poco ventajosas tanto para Venezuela como para nuestra región. Aquí se rechazó, se reiteró el rechazo a la aplicación de medidas unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos y asimismo se buscarán los mecanismos de comunicación pertinentes con el gobierno del presidente Obama y UNASUR a los fines de dar un acompañamiento en cuanto al principio de soberanía y autodeterminación del pueblo de Venezuela. Igualmente nosotros manifestamos nuestra profunda preocupación de cómo se están dando señales claras por parte de la administración estadounidense, se están dando señales claras, parecidas y similares, incluso más graves que las que vivimos previos al golpe de Estado en el año 2002.